el perro el mejor amigo del hombre vamos a ver las 10 razones la primera razón tenemos un estilo de vida estrictamente social al igual que nosotros los seres humanos no pueden vivir aislados sus familias se llaman manadas y cuando el perro comienza a vivir con el hombre encuentra que el hombre tiene una forma de vida idéntica a la del perro por la cual el hombre adopta al perro lo adopta a su familia la segunda razón por la que el perro es el mejor amigo del hombre es porque los perros al igual que nosotros los humanos también son territoriales y jerárquicos nosotros los seres humanos formamos ocupamos un territorio en la familia nuestro territorio es nuestro hogar que en la familia en el grupo en el que convivimos hay jerarquía la tercera razón por la cual el perro es el mejor amigo del hombre es porque los perros al igual que nosotros los humanos en su vida requieren de cuidados paternos prolongados la cuarta razón perro y el hombre es que en el perro y en el hombre la familia comparte la crianza la quinta razón es que los perros al igual que nosotros los seres humanos requieren una socialización temprana nosotros los humanos y los perros necesitamos socializar nos en su manada necesitan socializarse con sus hermanos con sus padres y con los otros individuos de esa manada la sexta razón tanto en el perro como en el humano el juego es necesario para el aprendizaje y para la socialización el perro necesita del juego para aprender muchas cosas la séptima razón por la que el perro es el mejor amigo del hombre en ambas especies el juego perdura en la etapa adulta la octava razón es que la madurez sexual precede a la madurez social la pubertad o madurez sexual llega aproximadamente a los seis meses tanto en el perro como en el humano esta madurez sexual o pubertad ocurre primero y luego tanto el perro como el ser humano alcanzan una madurez social donde aprenden a relacionarse con los demás individuos tanto de su misma especie como de otras especies la novena razón en sus comienzos el hombre era cazador y los perros en sus comienzos también fueron cazadores y la última razón la alimentación el perro es carnívoro principalmente come carne pero también es un omnívoro oportunista o sea que cuando se presenta la oportunidad puede comer otras cosas que no sean carne también son un poco carroñeros que quiere decir carroñeros que comen carroña comen restos de la basura comen algunos animales en descomposición entonces esta fue una característica que cuando los perros en sus comienzos comenzaron a acercarse al humano encontraron en las poblaciones el hombre eliminaba sus desperdicios los restos de su alimentación partes los arrojaban en las partes externas del poblado los residuos venían y se alimentaban los perros para alimentarse sin tener que cazar comenzaron a tener una relación simbiótica con el humano ellos aprovechaban estos restos de la alimentación de los seres humanos comenzaron a acercarse a estos poblados y hacerse amigos del hombre y con el paso del tiempo comenzaron a tomar como su territorio estos poblados estas son las 10 principales razones por las por las cual se acuñó a la frase el perro el mejor amigo del hombre i